En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Administración Prellista ha abandonado a la educación en la entidad al no refrendar el convenio de gratuidad para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se ve obligada a cobrar nuevamente cuotas de inscripción, aseveró el dirigente estatal del PRD, Víctor Baez. La determinación a todas luces unilateral, autoritaria y reaccionaria de no renovar el convenio de gratuidad para las instituciones de educación media superior y superior por parte del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, viene a conculcar y vulnerar un derecho constitucional federal y estatal de todas y todos los jóvenes de Michoacán. Baez aseguró que existe una contradicción del PRI al querer recuperar el tejido social en la entidad e implementar el cobro en la educación. Esta decisión desnuda la mayor contradicción en esta administración emanada del PRI, ya que a pesar de ser la educación la mejor herramienta para recuperar el tejido social y combatir las causas, los efectos y las influencias del crimen organizado que ha cooptado a muchos jóvenes michoacanos y del país, el PRI, gobierno, decide abandonar a los jóvenes de Michoacán a su suerte. Dijo, puede haber muchos argumentos del gobierno para justificar esta acción, pero nada subsana el abandono a la educación pública, pues el decreto publicado en 2010 sobre la gratuidad beneficia a 165.118 jóvenes. Que pueden hablar de déficit de la Universidad Michoacana, que pueden decir que carecen de recursos, que pueden señalar que el decreto mediante el cual se logró y fomentó la obligatoriedad y gratuidad de la educación pública estatal, nada justifica que esta administración abandone a la educación pública. Se quejó que desde su llegada la actual administración de Vallejo no ha entregado el recurso para la gratuidad educativa. Desde el arribo del PRI al poder, nunca entregó el recurso de la gratuidad educativa desde el ciclo escolar 2012-2013, ni para el presente año escolar. Por el contrario, recordó que durante los mandatos del PRD en Michoacán, apoyó a la educación otorgando hasta 500 millones de pesos extraordinarios al subsidio federal y estatal. En los gobiernos del PRD se apoya el déficit de la universidad, o se apoyó el déficit de la Universidad Michoacán en San Nicolás de Hidalgo, aportando hasta 500 millones de pesos extraordinarios al subsidio federal y estatal que recibía la máxima casa de estudios en Michoacán. Señaló que en 2010, durante la administración de Leonel Godoy, se destinó un total de 161 millones de pesos para la educación media superior y superior. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.